Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de... Tradando en Bogotá. El día de hoy, no es domingo, pero es sábado, y vinimos a un lugar que TikTok hizo muy famoso, que es Rogelio Red Tacos. ¿Qué se puede hacer? No sé por qué iba a decir Red Taquería, algo así. Son tacos de birria sobre todo. Yo recuerdo haber comido birria cuando vivía en México y era muy rico. Vamos a ver, ¿qué onda, Quepex? A ver qué más venden. Tenemos mera hambre. Somos más hambre que persona. Mera que persona, literal. O sea, literal. Sí, o sea, en serio. Porque eso lo desayunamos y desayunamos temprano, que eran como las 9. ¿No? No, antes. Ah, sí. Iban a ser como las 9 de la mañana, entonces en este momento ya estamos como... Entonces, bueno, quiero que vean la fila que hay. O sea, sí es como TikTok famous, el lugarcillo. Según vi, no es costoso, so that's something cool. Y pues vamos a ver, ¿qué onda, Quepex? A ver, ¿qué onda, Quepex? Bueno, esta es la cara de una persona que se está desmayando de hambre y esta es la cara de otra persona que se está desmayando de hambre. Ah, sí. Ah. Ya tenemos como 40 minutos y todavía no nos han dado la comida, apenas pagamos. O sea, sí hay bastante fila. Hay mucha gente. O sea, vean. Entonces, si vienen, sí predispónganse porque... Traigan dos mil de pan. Para luego chopearlo en el hueso. So, tengo hambre. Tengo hambre por dos. O sea, esto ya es todo y voy a comprar pan. Literal. Que compremos pan, dice. Ah. Que vamos por pan, dice. Entonces, bueno, ya estamos esperando a que nos entreguen el plato, así que... Miren, o sea, literal, atiendan por esa venta. ¿Dónde están? Ahí. Por esa ventanita. Ahí les toman la orden y les entreguen. Mujeres felices porque ya les entregaron la comida. Y fueron 15 minutos después de que pagamos, así que predispónganse a esperar. Porque se demoran. Y hay mucha fila, hay mucha gente. Y eso que ya retarde, son las 4 y media de la tarde. So, ya les vamos a mostrar. Bueno, miren. Pedimos la bandeja rojada de lux, algo así se llama. Vienen tacos, la verdad, no sé cuál es cuál. Sé que esto sí es una quesavirria, salsita roja, su consomecito. Y un juguito que es como de frutos rojos. Y la pinchecha pidió lo mismo. Y quiero quedar en nuestro comedor. Bueno, así es como vamos, vamos por mitad. ¿Qué opinas? Marica, está muy bueno. Está muy rica. O sea, me chorreé y todo. Pero, o sea, como 10 mil de 10, Marica, o sea... Está bueno. O sea, sí sabe, sí sabe, sí sabe. O sea, vean, es acá. Está muy rico, súper recomendado. Bueno, así quedaron les plates. Por favor, no pidan esto. Esto sabe a puro zancocho. Es de infusión colorada, no, amigos, no. Esto sabe a como cuando uno destapa el tarro de los condimentos de la casa y lo huele. Así sabe. Huele a comino, huele a todo junto. No, esto no lo pidan. Pero esta bandeja, amigos, ¿qué opinas? Uf, mamita, estuvo mela. Estuvo deliciosa, me encantó. Yo soy mala, para los taquitos mala. Y para el picante soy severa flor. Pero, uf, o sea, pero como un 80 mil de 10, en serio, están deliciosos. Y aparte tienen mucha cebolla y yo soy, o sea, para la cebolla soy la menos indicada. Miren, súper recomendadísima. O sea, lo mejor de lo mejor. La verdad, sí estaba muy rico. El que nos da antes de esto. Y no dice que eso. Mentiris. No, la verdad, sí estaba muy rico. Muy, muy rico. Súper recomendados. Solo si no, no tomen esto. O sea, es que a mí el agua de Jamaica no me gusta y la de horchata no había. Pero, todo está súper delicioso. En serio, súper recomendado. Además, muy barato. No les hablamos de precios, pero cada bandeja costaba 18 mil 900. Y uno queda bien, bien tanqueadito, bien llenito, llenito de eso que nosotros veníamos con mucha hambre. Entonces, ahora vamos a ir a otro lugar, que es un lugar de postrecitos. Porque somos dos cochinas marrones, juntadas por el destino. Vamos a ir al lugar de postrecitos, que también está muy bonito, muy instagramable. Así que, ya nos vemos allá. Está cortado. Ya. Bueno, olvidé decirles la dirección o cómo llegar. Miren, esta es la carrera 24. Y hacia allá está la 80. O sea, realmente es una cuadra de la 80 para acá. Y es ahí. Esperen, me paro en la esquina y les muestro. Miren, ahí está la 80. Carrera 24, o sea, literal, aquí. Es muy fácil llegar, solo que nosotras estamos mensas y nos perdimos. Miren, amigos, solo quedan literal esos tres. Esos son los de nosotras, porque somos dos cochinas marrones. Pero solo quedan esos tres. Bueno, una mujer que va a seguir tragando. Miren, el lugar está muy bonito. Es todo así como bidimensional. Y esto es lo que nos vamos a comer. Este es... ¿Dónde está mi dedo? Este es merengón de guanábana. Este es de frutos rojos. Este es de mojita. Este es de mango maracuyá. Y pues con tinto. Ah, sí, creo. Something like that. Y con tinto, porque pues puedo dejar todo ese dulce. Provechito. Bueno. Así es como vamos. Ese ya está súper desarmado. Este ahí va. Este también y ese también. Ahí va. Pero es que el de allá sí se super hiper mega destruyó, ¿no? Sí. ¿Cuál ha sido tu favorito hasta ahora? Bueno. Siento que es una decisión súper difícil. Mira, el de frutos rojos es el mejor. Confirmo. Y de los otros tres, el de... ¿Guanábana? El de guanábana. El de guanábana. Excelente. Al comienzo me asusté un poquito. Porque solo sabe a crema. Solo sabe a crema. Solo sabe que la guanábana está a la mitad. Señor. Pero después uno toca comer merengón y queda delicioso. Este. Para mí está un poquito limón. Pero está melísimo. Aparte que es de monito. Entonces, pues... Alcohólica. Y este tiene una sensación de sabores maravilloso. Tiene una combinación de sabores rara. Bueno. Mi favorito creo que ha sido este. El de más de maracuyá. Creo que en segundo lugar pondría el de frutos rojos. Porque está muy rico. El tercero sería el de guanábana. Y el cuarto, el de mojito. Siento que no me... No me mato. Está rico. Sí. Pero no me mato. Bueno, acá tenemos una mujer que ha cambiado opinión. Sí, cambié de opinión. Muy bien. Sí, no. Mi favorita. Mi favorita es el de mango, maracuyá y chocolate. Es el mejor por siempre y siempre. Y me caso con el mango. Lo dejamos de últimas porque obviamente lo más rico siempre se come de últimas. Lorena dando la quesadilla ahorita. Literal. Y no la ocupó. Miren. Yo les voy a decir una de las cosas. Esto está muy rico. Esto es como el lugar al que uno traería como un date. Así de vamos por el café. Pero es como un café muy fancy. Pero sí, está súper rico. Yo en mi ranking de lugares ahora me gusta mucho más el de mojito que el de guanábana. La verdad. El de guanábana siento que ya es como muy dulce para mi gusto. Pero sí, creo que en ese orden de ideas así sería la cuestión. Dos viejas que han tragado como unas cochinadas, maracuyá y chocólatas. Literal. Amigos, en serio tienen que venir acá. O sea, esto es demasiado rico para uno de humano. Para un cochinado mortal. O sea, ahí tienen que probar el de mango, maracuyá y chocolate. O sea, no. Está demasiado, demasiado rico. Los postres están como entre los 10 y 15 mil pesos más o menos. It is not that cheap. Pero pues tampoco es que uno diga como un postre de 50 mil pesos. Porque pues no. Y la verdad sí valen toda la pena del mundo. Porque todo está supremamente delicioso. Customer service, 50 mil de 10 además. Y creo que ni les habíamos dicho dónde estamos, por eso se llama Helga Blaha. O sea, estamos acá como, ¿será que se dice Helga? O sea, dice Helga. ¿Será que es Blaha o Blaha? O sea, preguntas. Y no me deja dormir por las noches. Por las noches. No servimos para nada. Sí, por eso nadie nos quiere. Línea. Pero bueno, eso sería todo. La verdad está muy rico. Está muy, muy rico. En serio. Y cuéntenos qué otro restaurante les gustaría que probáramos en esta sección. En esta sección de Marremiando en Bogotá. Y pues nada, eso sería todo. Espero que les haya gustado mucho el video. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¿Qué? ¿Qué vaya? Ah, chao.